¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo todo bien, todo cool, todo chévere, amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ustedes seguramente ya lo vieron en el título de este podcast, el libro del día de hoy es Hábitos Atómicos. Este libro la verdad se me hizo un libro bastante bueno, hemos traído varios libros en el canal de procrastinación, de hábitos, de cómo hacer tus nuevos hábitos y les puedo decir que este libro realmente ha sido de los mejores que he leído. Hay muchos conceptos que ya hemos platicado en otros podcasts, en otros resúmenes, pero en este en específico la verdad es que los conceptos están muy bien explicados. Entonces pues la verdad es que no tengo más que elogios para este libro, me encanta cuando los libros están muy bien explicados como este. Entonces pues bueno, sin más por decirles, pues vamos a darle. A ver, primero entendamos que un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos se hace de manera automática. Y no es un secreto que una serie de pequeñas mejoras van a lograr siempre resultados destacados. El problema es cómo podemos hacerlo. Hay muchas personas que piensan que para lograr un enorme éxito se requiere una acción pues que sea igual de relevante, pero la realidad no es esa. La realidad es que lo que hace que un gran logro se cumpla son las pequeñas mejoras del 1% que son apenas perceptibles, pero que a la larga pueden ser muchísimo más significativas. Se puede decir que los hábitos son como el interés compuesto de la superación personal. Normalmente hacemos pequeños cambios, pero cuando los resultados no se dan de manera inmediata lo que pasa es que nos desilusionamos y eso nos lleva de vuelta a nuestras viejas rutinas. Entonces, el éxito es el producto, según el autor, de nuestros hábitos cotidianos y no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Entonces, en lo que te debes enfocar es en la trayectoria que estás siguiendo en el presente más que en los resultados que has alcanzado hasta ahora. Realmente, pues es algo simple, por lo menos en el concepto. Por ejemplo, si eres millonario pero gastas más de lo que ganas cada mes, entonces estás siguiendo una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, pues no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra pero consigues ahorrar un poco cada mes y lo reinviertes bien, entonces te encuentras en un camino que te va a conducir a la libertad financiera. Y aún así, lograrlo te toma más tiempo del que te gustaría muchas veces, ¿vale? Por ejemplo, tu peso actual. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final, obtienes lo que repites. Lo mismo pasa también en los negocios. En las primeras etapas del negocio es común que haya un abismo de desilusión porque uno siempre espera realizar progresos de una manera lineal y ascendente, pero está comprobado en los negocios que los resultados más poderosos toman su tiempo y se retrasan. Ahora, lo primero que nos dice el autor es que debemos entender la diferencia entre metas y sistemas. Las metas son los resultados que quieres obtener y los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Por ejemplo, si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema va a ser la manera en la que reclutas a los jugadores, en la que diriges a tus entrenadores asistentes y en la forma en la que conduces los entrenamientos, ¿vale? Otro ejemplo, si tú eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con valor de un millón de dólares, ¿no? Por ejemplo, tu sistema es la manera en la que evaluas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas empleados y conduces las campañas de venta, ¿vale? Entonces, las metas son la dirección y los sistemas son siempre mejores para realizar verdaderos progresos. Entonces, en lo que tú debes dedicar tu tiempo, entonces, es a diseñar tus sistemas que te llevarán a alcanzar tu meta. Cuando nosotros resolvemos problemas a partir de los resultados, solamente los resolvemos de una manera momentánea. Para que los resultados puedan ser perdurables, debemos de resolverlos a partir de cambiar los sistemas. Entonces, el autor es muy simple con lo que dice, arregla los sistemas y los resultados se van a arreglar por sí mismos. Si, por ejemplo, tú tienes problemas para cambiar tus hábitos, realmente el problema no eres tú, el problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten constantemente, no porque tú no los quieras cambiar, sino porque tienes un sistema que no está funcionando. El libro dice que los hábitos son atómicos porque así como el hábito es pequeño, como el átomo, ¿vale? De ahí viene el nombre. Un cambio pequeño, un cambio atómico nos lleva a una ganancia marginal a 1% de mejora, ¿vale? Entonces, de hecho, de ahí viene el título del libro de hábitos atómicos, ¿vale? Para que lo analicen ahí. Otra cosa importante es que nuestros hábitos moldean nuestra identidad. Ahora sabemos que los hábitos nos van a llevar al éxito. El problema es que normalmente es más fácil repetir los malos hábitos. Y para esto, el autor nos explica que hay tres capas del cambio de conducta. Las capas son como niveles, ¿vale? Para que no se me pierda. La primera capa incluye cambiar tus resultados, que en este nivel se relaciona con el cambio de los resultados. Por ejemplo, perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que tú te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa es incluir o cambiar tus procesos. En este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas. Implementar una nueva rutina en el gimnasio, por ejemplo. Organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo. Desarrollar una práctica de meditación. Y aquí en este nivel, la mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados ya con el cambiar tus procesos. Y la tercera capa y la más profunda, el nivel más profundo del cambio, incluye cambiar tu identidad. Que en este nivel se relaciona con cambiar la creencia, que es tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tu juicio acerca de ti mismo y de los demás. Entonces, aquí la mayoría de las creencias, de las suposiciones y de los prejuicios que tienes están asociados a este nivel, ¿vale? Ahora, te imaginarás que esta última capa es la más poderosa de todas. Porque la conducta que no es congruente con el yo, no es una conducta que sea duradera. O sea, si mi conducta y mi identidad, por ejemplo, de hacer ejercicio no son congruentes. Esa rutina o ese hábito de hacer ejercicio no va a ser perdurable. Lo puedo hacer durante dos, tres meses y bajar de peso, pero si esa rutina no está asociada con mi identidad, no va a ser duradera, ¿no? También puede ser que quieras dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear, vas a seguir siendo proclive a gastar más de lo que vas a ganar. Otro ejemplo, lo puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la de la comodidad más que el esfuerzo, siempre vas a seguir prefiriendo relajarte y descansar en vez de entrenar, ¿vale? En resumen, es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que tú deseas cambiar. La forma máxima de motivación es la intrínseca que se da cuando un hábito se convierte en parte integral de nuestra identidad. Entonces, el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en una parte de tu identidad. Piénsalo de esta forma, la meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector, la meta no es correr un maratón, la meta es convertirse en un corredor, la meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirse en músico. Y tiene mucho que ver lo que nos decimos a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, si tú te dices soy pésimo para seguir instrucciones, no sirvo para despertarme temprano, soy malísimo para acordar los nombres, siempre llego tarde, no me gusta la tecnología. El problema de esto cuando nos decimos este tipo de cosas a nosotros mismos es que cuando nos repetimos muchas veces estas cosas, tu cabeza siempre se va a aferrar a estas ideas y a la larga se van a ser parte de tu realidad, o sea, de tu identidad, lo que te va a hacer aferrarte cada vez más a esa idea, lo que al final van a ser topes que te vas a poner a ti mismo para no poder incorporar nuevos hábitos a tu vida. El autor nos da el proceso de dos pasos para poder cambiar nuestra identidad. Recuerda, el nivel más, es el nivel más profundo del que importa, ¿vale? Es importante que no olvides esto. La persona que tiene la cama, que tiende su cama todos los días es porque tiene la identidad de una persona ordenada, ¿vale? El paso uno que el autor nos da es decide qué tipo de persona quieres ser. El paso dos es demuéstrate a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas. ¿A qué me refiero? Ahí te va. Por ejemplo, yo en el primer paso que es decidir, yo estoy decidiendo y quiero ser una persona fitness, ¿vale? Primero lo decido, ese es el primer paso. Y después empiezas a comportarte como esa persona poco a poco para ir formando la nueva personalidad, la nueva identidad. Una idea que nos da el autor aquí que es bastante interesante es pregúntate qué es lo que haría tal persona. O sea, en este por ejemplo, en este ejemplo es qué es lo que haría una persona fitness en esta situación. Una persona fitness comería esto o comería esto otro, ¿vale? Entonces, construir un hábito realmente consiste en convertirte en alguien diferente, ¿vale? Para que lo tengas bien presente. El autor también nos da cuatro pasos para construir mejores hábitos. Estos pasos ya son comprobados por la ciencia y ya los hemos visto en otros resúmenes. Pero los voy a repetir porque para algunas personas será el primer resumen que escuchan mío. Y es algo que creo que es importante, ¿vale? Los pasos, los cuatro pasos son señal, anhelo, respuesta y recompensa. Vamos a ver uno por uno. Primero la señal. La señal puede ser cualquier cosa. Te voy a dar un ejemplo propio mío porque el ejemplo que da el libro se me hace un poco complicado. Pero por ejemplo, cuando un fumador ve a una persona fumando, esa es la señal. Ver a alguien fumando, ¿vale? El segundo paso es el anhelo. Esto tiene que ver con provocar un estado emocional. O sea, quieres hacer algo porque internamente te va a causar algo, eso que acabas de ver, ¿vale? Con el ejemplo de fumar, la persona no anhela fumar un cigarro como tal. Anhela el estado de relajación que le produce. Ahora, cada anhelo está unido al deseo de cambiar tu estado interno. Ahora, cada persona la mueve en diferentes causas. Otra persona no anhelará la relajación que le causa el cigarro, sino por ejemplo, sentirse parte del grupo que está fumando, por ejemplo. Y claro, a la persona que no fuma verá la misma señal pero no le causará el anhelo. Y pues obviamente ahí se cortará el ciclo y no va a hacer nada. Se romperá el curso de acción, ¿vale? El tercer paso es la respuesta y la respuesta es el hábito, que puede ser un pensamiento o una acción, ¿vale? El que la respuesta ocurra depende de cuán motivado estés y cuánta tensión o resistencia esté asociada con la conducta. Si una acción en particular requiere un mayor esfuerzo físico-mental del que estás dispuesto a invertir, entonces no lo vas a hacer, ¿vale? Y finalmente está la recompensa que es la respuesta, que es la meta final de cada hábito. O sea, cada hábito que nosotros realizamos tiene una recompensa, ¿vale? Al final. Y esto es un ciclo que se va motivando poco a poco hasta que se convierte en este ciclo. Que a este ciclo se le va a llamar el circuito de retroalimentación. Entonces, recapitulando, la señal desencadena el anhelo. El anhelo motiva la obtención de una respuesta y la respuesta nos brinda una recompensa. La recompensa satisface al anhelo y finalmente queda asociada como la señal que desencadena el ciclo cada vez que lo vemos, ¿vale? Juntos, estos cuatro recuerda, es el circuito de retroalimentación, ¿vale? Grábate esto porque este ciclo lo podemos usar a nuestro favor, pero más adelante irás viendo cómo va. Ahora, dentro de este ciclo están las cuatro leyes del cambio, ¿vale? Esto también el autor nos los da, las cuatro leyes del cambio de conducta. Dentro del ciclo anterior, en cada paso que te di, hay cosas que podemos considerar para formar nuestro propio ciclo, para decidirlo. Por ejemplo, la primera ley es la señal, ¿vale? Tienes que hacer primero que la señal sea obvia. En la segunda ley, que es el anhelo, tienes que hacer que sea atractivo. En la tercera ley, que es la respuesta, tienes que hacerlo sencillo. Y en la cuarta ley, que es la recompensa, tienes que hacerlo satisfactorio, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, cada cosa está asociada con la otra, ¿vale? Y esto no se te tiene que olvidar. Este mismo ciclo lo podemos invertir para aprender cómo podemos eliminar un mal hábito. O sea, la señal no la hacemos obvia, el anhelo lo volvemos menos atractivo, la respuesta la volvemos difícil y la recompensa la volvemos desagradable. Entonces, cuando quieres hacer un hábito nuevo, pregúntate a ti mismo, ¿cómo lo puedo hacer obvio? ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? ¿Cómo lo puedo hacer sencillo? ¿Y cómo lo puedo hacer satisfactorio? Cualquier meta está destinada a fracasar si va en contra de la esencia humana, recuerda. Otra cosa, antes que nada, se debe hacer un análisis de nuestros propios hábitos, ¿cuáles son nuestros hábitos buenos, cuáles no? Y es aquí el autor nos da algunas preguntas que nos pueden ayudar para analizar si un hábito nos está haciendo bien o no. Por ejemplo, analizas tu vida, dices, ¿sabes qué tengo tal hábito? Y pregúntate, ¿esta conducta me está ayudando a convertirme en la persona que quiero llegar a ser? ¿Sí o no? Este hábito es un punto a favor en contra de mi identidad deseada, ¿sí o no? Ahora, los hábitos que refuerzan tu identidad deseada son usualmente buenos y los hábitos que entran en conflicto con esa identidad nueva que quieres crear son malos o por lo regular lo son, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a abrir la primera ley, ¿vale? Hacerlo obvio. Recuerda que hacerlo obvio está asociado con la parte del ciclo de la señal, ¿vale? La señal es hacerla obvia, ¿vale? A ver, vimos. Las señales que pueden desencadenar un hábito se pueden presentar de muchas maneras. Por ejemplo, tienes el hábito de ver tus notificaciones del celular. ¿Cuál es la señal? El teléfono vibrando. Por ejemplo, otra señal. El olor a galletas. El sonido de una ambulancia. Normalmente, las señales más comunes que nos vamos a encontrar son las de el tiempo y del lugar, ¿vale? Y para este punto, vamos a usar algo que se llama intenciones de implementación. Que es poner por escrito la hora y la fecha exacta en que vamos... En la que, por ejemplo, nos vamos a aplicar la vacuna contra la influencia, ¿no? O, por ejemplo, también podemos, para que no se nos olvide, ir al dentista con regularidad a hacernos nuestra limpieza. Bueno, registrar la fecha de tu próxima visita para realizarte una limpieza dental, ¿vale? En una libreta. Es simplemente eso, tenerlo por escrito. El concepto es que las personas que hacen un plan en específico que determina cuándo y dónde van a empezar a realizar un nuevo hábito, tienen más probabilidades de hacerlo con éxito. Muchas personas piensan que les va a faltar o que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es claridad. No siempre resulta obvio cuándo y dónde hay que realizar una acción. Entonces, algunas personas pasan su vida entera esperando el momento correcto para realizar una mejora. Entonces, esa mejora puede ser que nunca llegue, por eso. Entonces, estas intenciones de implementación, pues te van a ayudar a no esperar que la inspiración se apodere de ti para poder actuar, ¿vale? Otro tip que nos da el autor es la acumulación de hábitos. O sea, que en lugar de relacionar tu nuevo hábito con un tiempo y un lugar determinados, lo relacionas con un hábito que ya practicas regularmente. O sea, después de tal hábito, voy a hacer este nuevo hábito. Por ejemplo, el ejercicio. Después de quitarme los zapatos del trabajo, inmediatamente me voy a poner los tenis para hacer ejercicio. Después de sentarme a cenar, mencionaré algo que sucedió ese día y por lo que estoy muy agradecido. Después de acostarme por la noche, le daré un beso a mi esposa. Después de ponerme mis tenis para correr, enviaré un mensaje de texto a un amigo o familiar para avisar dónde voy a correr y cuánto tiempo voy a tardar en regresar. Cuando llegue a una fiesta, me presentaré con alguien a quien no conozca. Cuando tenga la intención de comprar algo que cueste más de $2,000 pesos, me voy a esperar y lo voy a expensar durante 24 horas si debo realizar la compra. Entonces, tu señal también debe tener la misma frecuencia que tu hábito deseado. Es importante mencionarlo. Si quieres realizar un hábito todos los días, pero lo colocas en una cadena de hábitos que solo lo realizas los lunes, por ejemplo. Obviamente no va a ser una buena opción, ¿vale? Hacer un hábito obvio también tiene que ver con el ambiente. Si tu hábito es cortarte las uñas cada lunes, pero tienes el cortaúñas en el último cajón súper escondido, en una cajita de cartón, va a costarte más trabajo que lo hagas. Entonces, si quieres que tus conductas sean estables y predecibles, necesitas un ambiente que también sea estable y predecible. Un ambiente estable donde todo tiene un lugar y un propósito en un ambiente donde los hábitos pueden formarse fácilmente, ¿vale? Las señales son importantes, ¿sí? Cuando un adicto, por ejemplo, va a una clínica donde no hay las señales que empiezan una conducta, normalmente se dice que quedó curado. Pero muchos de estos adictos recaen cuando regresan a su casa porque en su casa hay muchísimo más señales que los van a llevar a regresar a esa conducta. Como tal, y esto es algo que ya lo hemos platicado en otros libros, el autocontrol tiene sus límites, es como un tanque de gasolina de un conche. Entonces, lo que tienes que hacer es gestionar bien tu gasolina de autocontrol, por así decirlo. Y un hábito muchas veces se queda muy clavado en nosotros, por eso se tiene que gestionar este autocontrol. A corto plazo podemos mantener muchas conductas, pero a largo plazo no es viable que el autocontrol sea nuestra única arma de defensa para incorporar nuevos hábitos, ¿vale? Otros ejemplos, por ejemplo, si tú no consigues avanzar en tu trabajo, deja tu teléfono en otra habitación por unas horas. Si constantemente sientes que no vales lo suficiente, deja de seguir redes sociales que desencadenan los celos y la envidia. Si estás desperdiciando mucho tiempo viendo la televisión, mueve la televisión fuera de la habitación. Si estás gastando mucho dinero en ciertas cosas, deja de leer reseñas de productos, ¿vale? Si estás jugando muchos videojuegos, desconecta la consola y ponla dentro de un closet después de que termines de usarla, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la segunda ley que es hacerlo atractivo, que recuerda que esto de hacerlo atractivo estás atado al segundo paso que es el anhelo, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Todas las conductas que son muy proclives a convertirse en hábitos, por ejemplo, consumir drogas, comer comida chatarra, videojuegos, en las redes sociales están asociadas con niveles altos de dopamina. Pero la dopamina es liberada no solamente cuando experimentamos placer, también cuando lo anticipamos. Por eso es que nuestros hábitos tenemos que hacerlos atractivos. El autor nos da algo que se llama la acumulación de tentaciones, que él dice que esto te va a servir para hacer que tus hábitos sean más atractivos. Lo que sugiere el autor es hacer esta acumulación de tentaciones, por ejemplo, si te gusta escuchar los chismes de celebridades, si te gusta ver ventaneando, pero tienes que ponerte en forma. Usando la estrategia de acumulación de tentaciones, podrías, por ejemplo, leer los tabloides y ver los programas de celebridades solamente cuando vayas al gimnasio. Quizás, no sé, te quieres hacer, no sé, una pedicura, pero también tienes que revisar tus correos. La solución es, vea que te hagan la pedicura y mientras te lo hacen, aprovecha para actualizar tu bandeja de correos electrónicos. O sea, que empezarás a estar condicionado o condicionada a hacerlo si ello significa que al mismo tiempo vas a hacer algo que realmente te gusta mucho. El autor aquí nos menciona un estudio que se siguió a 12.000 personas durante 32 años y se descubrió que una persona tiene 57% más posibilidades de convertirse en obesa cuando un amigo suyo se convierte en obeso. También esto funciona de una manera opuesta. Otro estudio descubrió que si una persona en una relación pierde peso, su pareja también reducirá peso en un tercio de las ocasiones. Entonces, nuestros amigos y familiares proveen también una especie de presión social invisible que nos impulsa a seguir la misma dirección. Los hábitos son atractivos cuando los asociamos con sentimientos positivos. Y es posible usar este conocimiento a nuestro favor. O sea, en lugar de aplicarlo en detenimiento de nosotros mismos, podemos siempre lograrlo, usarlo para nuestro bienestar. Tú puedes hacer que los hábitos difíciles sean más atractivos si aprendes a asociarlos a experiencias positivas. Igual, la perspectiva aquí es muy importante. No es lo mismo decirte, debo levantarme temprano, a decir, tengo la oportunidad de levantarme temprano. Nos da un ejemplo en el libro de una persona que le preguntan si era difícil para él estar, pues, confinado a usar una silla de ruedas. Y esta persona que está en silla de ruedas respondió, No estoy confinado a usar mi silla de ruedas. Gracias a ella soy libre. Si no fuera por la silla de ruedas, estaría condenado a vivir acostado y jamás podrá salir de mi casa. Y este cambio de perspectiva transformó completamente su forma de vivir cada día. Reemplantear tus hábitos para resaltar sus beneficios sobre sus desventajas. Es una manera sencilla de reprogramar tu mente y lograr que un hábito se vuelva más atractivo. Por ejemplo, con el ejercicio, mucha gente asocia ejercicio con una tarea desafiante que va a ganar tu energía y que te va a dejar exhausto. En su lugar, podrías verlo como una oportunidad de desarrollar tus habilidades y fortalecer tu cuerpo. En lugar de decirte, debo ir a correr por la mañana, puedes decirte, es hora de desarrollar mi resistencia y volverme más veloz. Con las finanzas, por ejemplo, ahorrar dinero con frecuencia normalmente se asocia con hacer un sacrificio. Sin embargo, es posible asociar este hábito con la libertad. En lugar de hacerlo como una limitación, lo haces desde una libertad. Por ejemplo, verlo como que si por este mes tú vives por debajo de tus posibilidades, el siguiente mes vas a incrementar tus posibilidades futuras de comprar mejores cosas. O sea, el dinero en vez de verlo como un sacrificio, es una oportunidad de incrementar tu poder de compra para el mes siguiente. Ahora, nada de lo que te estoy diciendo es magia y el autor lo aclara. Hay que ir al fondo y trabajar mucho en nosotros mismos. No son tips que los puedes aplicar una vez y te van a solucionar la vida. Eso no existe. Dicho esto, vamos con la tercera ley que es hacerlo sencillo. Que esta ley de hacerlo sencillo está asociado con la de tomar acción, que es el tercer paso. Si tú buscas un plan para perder peso y lees libros sobre ese tema, eso es ponerse en marcha. Pero cuando realmente comienzas a comer saludable, eso es actuar realmente. Claro que ponerse en marcha es útil, pero eso no va a producir ningún resultado por sí solo. No importa cuántas veces vayas a hablar con el entrenador personal, eso no basta para que te pongas en forma. Tienes que entrenar para obtener el resultado que quieres alcanzar. Aquí lo preocupante es cuando la preparación se vuelve una manera de postergar lo que tienes que hacer. Es necesario hacer un cambio si quieres dominar un hábito. La clave es empezar con la repetición del mismo. Eso precisamente es la tercera ley. Poner manos a la obra y hacer tus repeticiones. Cada vez que repites una acción, estás activando un circuito neuronal específico que está asociado con ese hábito. O sea, como si fueras al gimnasio. Fortaleces el hábito como si se tratara de un músculo. El aprendizaje pasivo en los libros como lo que estás haciendo ahorita mismo no sirve de nada si no se aplica. Ahora, pensemos en la ley del menor esfuerzo que es algo que nos dice el autor. Nosotros como personas, nuestra verdadera motivación consiste en ser perezosos. Y hacer lo que es más conveniente. Porque la energía es muy valiosa y el cerebro está programado para conservarla cuando es posible. La ley del menor esfuerzo establece que cuando se tiene que decidir entre dos opciones similares, las personas naturalmente tenderán a elegir la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. Por ejemplo, si tu meta es hacer 100 lagartijas diariamente, necesitarás mucha energía al principio. Y cuando estés motivado y entusiasmado, podría ser que reúnas la voluntad para comenzar. ¿Vale? Pero después de algunos días, esa cantidad de energía te hará sentir exhausto. Pero si tú te atienes al hábito de hacer una lagartija diario, eso no requiere prácticamente ningún esfuerzo para empezar. Y mientras menos energía requiere un hábito, es más probable que ocurra. O sea, hoy no quieres hacer ejercicio, haz una lagartija. Hoy tienes hueva de ir al gimnasio, haz 10 abdominales. O sea, el chiste es no cortes el hábito. Todos los días haz ejercicio. ¿Vale? Es parte de lo que nos quiere decir esta ley del menor esfuerzo. ¿Ok? No quieres ir al gimnasio, estamos formando tu identidad apenas. ¿Vale? Estamos empezando a formar una nueva identidad. Por eso es importante que, aunque sea un día, si vas a faltar un día al gimnasio, ese día hagas algo. ¿Vale? Se puede decir que un hábito es solamente un obstáculo para que obtengas lo que realmente quieras. Hacer dieta es un obstáculo para ponerte en forma. La meditación es un obstáculo para sentirte tranquilo. La idea aquí es simplificar tanto como sea posible en el momento presente los hábitos que producirán una recompensa a largo plazo. Ahora, hay algo que se llama diseño del ambiente. Esto quiere decir que es más fácil construir hábitos cuando encajan en el flujo de tu vida cotidiana. Es más sencillo que vayas al gimnasio si está camino a tu trabajo. Porque detenerte ahí no va a añadir mucha tensión a tu estilo de vida. Por el contrario, si el gimnasio está fuera del camino que normalmente sigues, incluso si son algunas cuadras, tendrás que desviarte para poder llegar ahí. Entonces, gran parte de la batalla por generar buenos hábitos se reduce en encontrar maneras de reducir la tensión asociada con nuestros buenos hábitos e incrementar la tensión asociada con nuestros malos hábitos. Un ejemplo, el momento perfecto para limpiar el inodoro, limpiar el baño, ¿cuál es? Justo antes de tú meterte a la regadera, ¿vale? Otro ejemplo, si quieres preparar un desayuno nutritivo desde la noche anterior, deja el sartén en la estufa, coloca el aceite en aerosol a un lado y saca todos los platos y utensilios que vas a necesitar. Así cuando despiertes, hacer el desayuno va a ser más fácil. Otra cosa que debes saber es la regla de los dos minutos. Esto quiere decir que un hábito puede ser completado en unos cuantos segundos, pero también puede moldear las acciones que realizas minutos o incluso horas después. O sea, que parece más fácil seguir haciendo lo que ya estás haciendo que empezar a hacer algo distinto. Por ejemplo, cuando te sientas a ver una película que es muy mala y dura dos horas, sigues comiendo botanas aunque ya esté satisfecho. Por ejemplo, dices que vas a revisar tu teléfono durante un minuto, pero cuando te das cuenta ya llevas 20 minutos viendo la pantalla. Entonces, de esta manera, los hábitos que sigues sin pensar por lo regular determinan las elecciones que haces cuando estás pensando. Es sencillo una vez que has dado el primer paso. Esta ley dice que cuando empiezas un nuevo hábito no debe tomarte más de dos minutos y debes encontrar una forma de encontrar una versión de dos minutos de casi cualquier hábito. Por ejemplo, leer antes de dormir se transforma en leer una página. Por ejemplo, yo, en mi caso, cuando voy al gym, mi versión de dos minutos para ir al gym es cambiarme de ropa después del gym. Perdón, cambiarme la ropa del gym. Después de que yo me cambié la ropa para ir al gym, ya es difícil no ir al gimnasio, ¿sabes? Ya es como que ya voy a ir. Si tú vas al gimnasio cinco días seguidos, incluso si es durante solamente dos minutos, estás sumando puntos para tu nueva identidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? No estás preocupándote de principio por ponerte en forma. Te estás enfocando en convertirte en el tipo de persona que no falta al gimnasio ni un solo día. Estás tomando la acción mínima necesaria para confirmar el tipo de persona que quieres llegar a ser. Y recuerda, para deshacerte de un mal hábito es totalmente lo contrario. Hacerlo difícil. Hay atletas que, por ejemplo, para alcanzar un peso determinado antes de una competencia y para lograr bajar de peso, dejan su cartera en casa y esto les va a asegurar que no se van a sentir tentados a comprar comida chatarra. Es la misma razón del por qué el celular nos hace adictos. Ver la pantalla se convierte en un hábito porque cuesta más trabajo dejar de verla que continuar. Bueno, vamos a la cuarta ley que es hacerlo satisfactorio. Que esto está relacionado, recuerda, con el paso de la recompensa. Esto es algo que las empresas hacen mucho. Por ejemplo, ponen aroma en el shampoo o en el jabón para que la recompensa de lavarte las manos, por ejemplo, lavarte el cuerpo, sea placentera. Es muchísimo más sencillo para la gente adoptar un producto nuevo que proporciona una fuerte señal sensorial positiva. Otro ejemplo, por ejemplo, es el sabor a menta de la pasta de dientes. Que adoptar un hábito nos proporcione sensaciones gratas, nos hace proclibles a querer repetir la conducta cuando la experiencia es satisfactoria. Como una regla general, entre más placer inmediato obtengamos a partir de una acción, más debemos cuestionarnos si dicha acción está alineada con nuestras metas a largo plazo. Lo que es recompensado de manera inmediata se repite, lo que es castigado de manera inmediata se evita. Ahora, es importante recalcar que si tu recompensa por hacer ejercicio es comerte un tazón de helado, entonces estarás reuniendo votos para crear un conflicto de identidades y todo terminará al final siendo un fracaso. En lugar de comerte un helado, puedes pedir mi recompensa por ir al gimnasio, es un masaje. Ahora, para mantener los buenos hábitos todos los días, las medidas visuales son de gran ayuda. Las medidas visuales vienen en diferentes formas, por ejemplo, diarios de alimentación, diarios de entrenamiento físico, tarjetas de lealtad, etc. Pero la mejor, según el autor, la mejor manera de medir tu progreso es con un historial de hábitos que consiste en conseguir un calendario y marcar con cruces los días que seguiste cierta rutina. Por ejemplo, si meditaste lunes, miércoles y viernes, marcas esos días en el calendario con una X y conforme pasa el tiempo, pues el calendario se va a volver un registro o una historial de tu hábito. Es importante que no rompas la cadena. Si nunca rompes la cadena de entrenamientos, estarás en forma antes de lo que esperas. Claro que no todos los días van a ser perfectos, es importante decirlo, pero es importante que sigas la regla de nunca dejar que pase dos veces. Si dejas de practicar un hábito un día por cualquier razón, trata de seguirlo practicando el siguiente día o tan rápido como sea posible. No puede ser perfecto todo, la vida no es perfecta, pero puedes evitar cometer la misma falta dos veces. Debes saber también que una medida solamente es útil cuando te guía y añade un contexto a una imagen más grande, no cuando te consume. Cada número es simplemente una parte de la retroalimentación de un sistema en conjunto. Esta es la razón por la que las victorias sin báscula muchas veces son más efectivas cuando se trata de perder peso. El número que aparece en la báscula puede ser algo terco, así que si te enfocas solamente en ese número, tu motivación siempre va a flaquear. Pero, no sé, tal vez notes que tu piel se va viendo mejor o que eres capaz de despertar más temprano o que tu actividad sexual aumenta. Entonces, estos últimos factores que son maneras válidas de llevar un historial de tu progreso, si tú no te estás sintiendo motivado por el número que aparece en la báscula, tal vez podrías enfocarte en una medida distinta que te lleve a sentirte dentro de ti mismo que estás teniendo un progreso, ¿vale? Te va a lanzar diferentes señales que te va a decir que estás progresando. Si quieres voltear a esta ley y deshacerte de un mal hábito, también puedes hacerlo por medio de un contrato con testigos y todo, ¿no? O sea, tipo, voy a dejar de fumar, ok. Voy a hacer un contrato con mi mamá, mi hermana, mi papá, de que me comprometo, bla, 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 ¿no? Este, también el autor lo sugiere, ¿vale? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con la parte del libro que el autor le llama las tácticas avanzadas. Aquí ya terminamos el ciclo totalmente, pero el autor aquí también nos da algunas cositas interesantes y es la parte final del libro. El primer tema que toca el autor en este apartado es sobre el talento. Él dice que para maximizar nuestras posibilidades de éxito debemos elegir siempre el campo de competencia apropiado. Adoptar esta estrategia implica más que nada aceptar que todas las personas nacemos con distintas habilidades. Si quieres encestar una pelota de básquetbol, por ejemplo, y mides dos metros, vas a encontrar esta cualidad con la que naciste muy útil, ¿no? En cambio, si quieres realizar una rutina de gimnasia, medir dos metros puede ser un gran inconveniente. El autor dice también que los genes pueden predisponer, pero no predeterminar. Dice que la clave está en dirigir tu esfuerzo hacia áreas que te entusiasmen y que sean compatibles con tus habilidades naturales. Esto va a hacer que tus ambiciones estén en armonía con tus habilidades. El autor dice que debemos encontrar un juego en el que las probabilidades estén a nuestro favor. Ese juego es el que disfrutamos y lo que disfrutamos se vuelve fácil porque van con nuestras habilidades. Entonces él dice, elige el hábito correcto y verás que el progreso se da fácilmente. Elige el hábito incorrecto y la vida se convertirá en una lucha constante. Y el hábito correcto, como lo vimos en la tercera ley, es el que es sencillo, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la regla de Ricitos de Oros. Que esta regla dice que el cerebro humano ama los retos, pero solamente están dentro de una zona óptima de dificultad. Si te encanta el tenis y tú tratas de jugar un partido con un niño de 4 años, te vas a aburrir muy fácilmente, ¿no? Te vas a ganar muy fácil. Lo mismo pasa, por ejemplo, si juegas con un tenista profesional tipo Roger Federer. Pues también vas a perder la motivación porque el partido sería demasiado difícil para ti. Entonces, la regla establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación cuando al trabajar en alguna tarea, esta tarea está en el límite de nuestras habilidades actuales. No demasiado difícil, no demasiado sencillo, solo lo justo. La mayoría, la mayor amenaza del éxito no es el fracaso, sino el aburrimiento. Es lo que nos dice el autor. Nos aburrimos de nuestros hábitos porque dejan de fascinarnos, el resultado se vuelve previsto y conforme nuestros hábitos se vuelven ordinarios, empezamos a desviarnos de nuestro progreso para buscar novedades, ¿vale? Este es el motivo por el cual acabamos atrapados en un ciclo interminable, saltando de un entrenamiento a otro, de una dieta a otra, de una idea de negocios a otra. Lo que hace falta o lo que hace la diferencia entre los profesionales y los aficionados es que los profesionales se atienden a un horario, los aficionados dejan que la vida se entrometa en el camino. Los profesionales saben que es importante para ellos y trabajan con un propósito, los aficionados se desvían del curso debido a las urgencias de la vida. Y pues bueno, ya para finalizar este resumen, debo decirles que el santo grial del cambio de los hábitos no es tener un día en el que hayas mejorado 1%, sino tener mil días donde hayas mejorado un 1%. Es el cúmulo de hábitos atómicos en pila, que cada uno de estos hábitos te va a aportar algo a tu sistema. Al principio todas estas mejoras pequeñas pueden parecer carentes de sentido porque da la impresión que de desvanecerse bajo el peso de un sistema. Entonces debes entender que una moneda no te va a volver rico, un cambio positivo como meditar por un minuto o leer una página por día no va a producir una diferencia notable. Pero gradualmente si tú continúas acumulando capas de pequeños hábitos uno sobre otro, la balanza de la vida va a empezar a moverse a tu favor. Y recuerda, este es un proceso continuo, no hay una línea de meta, no hay una solución permanente, siempre que quieras mejorar tendrás que recorrer estas cuatro leyes del cambio que vimos, las cuatro leyes del cambio de conducta, hasta que encuentres el siguiente cuello de botella, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Siempre tienes que pensar en avanzar, 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 siempre buscando la siguiente forma de ser 1% mejor. El secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca dejar de hacer mejoras. Es notable el negocio que puedes construir si no dejas de trabajar, es notable el cuerpo que puedes llegar a tener si no dejas de entrenar, es notable la fortuna que puedes llegar a amasar si no dejas de ahorrar, son notables las amistades que puedes construir si no dejas de preocuparte por los demás. Los pequeños hábitos suman, ¿vale? Y bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, ya saben que el propósito al final de cuentas es que te haya funcionado, que hayas sacado algo chingón de este podcast, espero que así haya sido. Buen libro, la verdad, recuerda. Yo siempre recomiendo leer este libro o leer los libros que aquí resumo para que tú tengas también la perspectiva general del libro y que estos podcasts solo puedas venir aquí a escucharlos como un recordatorio de cómo aplicarlo en tu vida cotidiana. No vas a tener siempre 10 horas para leer un libro, pero un resumen de una hora en uno de estos podcasts te puede ayudar a recordar en tu día a día lo que tienes que hacer, ¿no? Para que nunca pierdas esa línea de mejorarte, ¿no? Y bueno, recuerda, esto es todo lo que hicimos el día de hoy, espero que les haya gustado este podcast. Recuerda, si te gustó, te voy a dejar mi Instagram para que vayas a seguirme. Te agradecería mucho que me fueras a seguir a mi Instagram y pues bueno, eso es todo. Ah, por cierto, anuncio, anuncio. Si tú escuchas estos podcasts en YouTube, probablemente ya te hayas dado cuenta, pero estoy subiendo contenido más pequeño a YouTube, o sea, videos hablando de diferentes temas. O sea, por ejemplo, otro día hablamos sobre, ¿no?, sobre la universidad y el emprender. A ver si es buena idea ir a la universidad y emprender, o cómo lo puedo manejar, o cómo emprenderás, pues, la universidad. Este, hemos hablado de temas de inflación, estoy explicando muchísimas otras cosas, ¿vale? Que como emprendedor creo que también te pueden ayudar bastante. Entonces, son videos cortos, algunos duran 5 minutos, pero creo que son muy buenos. Entonces, también en YouTube puedes ir a ver ese contenido, creo que sería algo muy bueno. Y si te gusta, pues recuerda, suscríbete, ¿no? Y pues bueno, eso es todo. No olvides seguirme, ¿vale? Porque si no, voy a llorar, ¿vale? Bueno, nos vemos, amigos. Cuídense. No olviden que los amo. Bye.